Regresamos con más detalles e información aquí en TN23. Estábamos hablando desde ya hace varios momentos acerca de una serie de operativos que se están desarrollando directamente en Poptún, Petén, y también en varios municipios de este departamento, de los cuales ya se ha incrementado el número de personas detenidas. Estábamos hablando anteriormente de un dato de 10 personas detenidas. Ahora las autoridades del Ministerio de Gobernación ya han confirmado la captura de dos personas más de esta banda, de esta estructura criminal denominada Los Samueles, quienes han operado diferentes asesinatos en varios puntos de este departamento. Hablamos entonces del primer, en este caso del primer detenido, Samuel Ramos Chacón, Edwin Orlando Canterre Bolorio, Wilmer Manfredo Chacón Vázquez, Edgar Enrique Zul Vázquez, Maynor Elías Martínez Rosado, Rudy René Belis Polanco, Matías Chacón y Chacón. También está Mirta Angélica Pineda Rivas, María Isabel Suchité López, Lidia Orbelina Suchité López, María y Dania Suchité López, y también Hélder Danilo Corado y Corado. Estamos hablando entonces que estos son los 12 detenidos en lo que va en esta jornada, en esta jornada informativa. Vamos directamente avanzando con la información. Entonces son cuatro mujeres quienes presuntamente son también integrantes de esta estructura criminal. Anteriormente ya le dábamos detalles de lo que allí acontecía. Los agentes, de hecho, de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público, estaban dándole seguimiento respectivo a cada una de esta información. Eran, hasta el momento, se conocían de 17 diligencias de allanamientos, 17 inmuebles totalmente distintos, todos en el departamento del Petén, realizando cada una de estas diligencias para dar con la captura, entonces, de ya 12 personas sindicadas por el delito de asociación ilícita y también asesinatos. Esta es la información que se tiene hasta el momento por parte del Ministerio de Gobernación.